Lo que se llama un aeropuerto internacional propiamente tal, debe contar con las instalaciones, los permisos y los vuelos hacia otras naciones, entre otras características, aspectos del cual el aeropuerto Diego Aracena cuenta, salvo un reducido número de vuelos hacia el exterior, solo tres, uno a Santa Cruz, otro a La Paz en Bolivia y un tercero durante el verano hacia Salta, Argentina. La verdad es que como alguna vez lo intentó LAN a través de la ruta Iquique-Lima, LAN siempre es una empresa dispuesta a estar estudiando nuevas posibilidades de ruta, nuevas posibilidades de oferta de acuerdo a lo que los mercados obviamente necesitan y nos pueden aportar como poder sostener en el tiempo rutas como fue en su momento Lima. A mediados del año 2009 se instauró la ruta Iquique-Lima, la cual duró aproximadamente ocho meses operando y aunque los aviones volaban completos, para la compañía aérea no fue suficiente la cantidad de pasajeros que abordaba la ruta, ya que muchos de estos lo hacía solo para conectar la capital peruana con Santiago. Iquique hoy día es un aeropuerto que sí tiene operación internacional, de hecho tenemos los vuelos a La Paz y los vuelos a Santa Cruz a través de Iquique. El tema de Lima, si bien no funcionó, básicamente no hubo el mercado crítico que mantuviera la operación, si estamos abiertos a estudiarlo, los crecimientos de los mercados son dinámicos, van cambiando y de verdad que en el fondo faltó masa crítica, por decirlo así, un volumen de pasajeros que sustentara básicamente la operación. Cualquiera de los polos de desarrollo que tiene nuestra ciudad, ya sea el comercio exterior, la minería o el turismo, requieren de una conectividad eficiente y amplia, la cual ha sido escasa e intermitente. Es una pérdida directa, yo creo que de posibilidades que tiene la ciudad de Iquique con respecto al territorio en el cual nos desarrollamos. No hay que olvidar que Iquique es una ciudad la cual se está potenciando a través del corredor bioceánico con el tema de Brasil y con todas las rutas que se han hecho o se están tratando de negociar con Bolivia y con Brasil mismo. Y finalmente las aerolíneas comerciales nos han ido quitando esa posibilidad de conexión. Sin embargo, las expectativas crecen en torno a la posible fusión de Land Airlines con la línea aérea brasileña TAM, que podría generar vuelos que unan de forma directa Tarapacá con alguna región del país carioca. La verdad que la fusión o la asociación está en su etapa final y hasta que no esté 100% consolidada, en el fondo ahí van a empezar a trabajar en los desarrollos de red y de destino, etc. Ahora, obviamente, es una muy buena noticia, TAM es una compañía de un tamaño muy similar al de Land, por lo tanto la red de destino, las conexiones, todo se multiplica, por decirlo así, es una mayor oferta de destino. Al final de cuentas, nuestro aeropuerto cuenta con las instalaciones necesarias para hacer de nivel internacional. Sin embargo, como en todo orden de cosas, el uso que se le da depende del beneficio económico que produzca. ¡Gracias!